MAMITA Sufre por sus hijos Ni la flor hermosa Ni la misma estrella No podrás comparar Con tu madrecita Madre hay una sola Este es tu día Ni la flor hermosa Ni la misma estrella No podrás comparar Con tu madrecita Madre hay una sola Este es tu día Gracias mamita Gracias por tanto cariño Que te guarda flores ¡Hey! ¡Hey! Madre mía Madre mía Ya no sufras tanto En tus días Te recordaremos Madre mía Ya no sufras tanto En tus días Te festejaremos Adiós Agresida estoy mamita Por darme cariño Le pido al señor Que te cuide Te proteja Y que vivas eternamente Por tus hijas mamita Ni la flor hermosa Ni la misma estrella No podrás comparar Con tu madrecita Madre hay una sola Este es tu día Ni la flor hermosa Ni la misma estrella No podrás comparar Con tu madrecita Madre hay una sola Este es tu día Y así bailamos Todas las mamitas Que en toda Bolivia Hey, hey Madre mía Madre mía Ya no sufras tanto En tu día Te recordaremos Madre mía Ya no sufras tanto En tu día Te festejaremos Madre mía Y así bailamos Y así bailamos Mis tías Delia Venita La más bonita Hey, hey Madre mía Madre mía Ya no sufras tanto En tu día Te recordaremos Madre mía Ya no sufras tanto En tu día Te festejaré Te festejaré Y así bailamos Cantando, bailando Cantando, bailando De todas las madres De toda Bolivia ¿Qué?